Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que Ay me encanta, me encanta Me gusta como baila, como te mueve, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Y me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas Cosita linda, me encantas Cosita hermosa